¡Aleluya! ¡Que Dios bendiga la iglesia de Villaverde! ¡Que Dios bendiga los sombreros de Villaverde! ¡Que Dios bendiga los ancianos de Villaverde! ¡Que Dios bendiga mis hermanos de Villaverde! ¡Que Dios bendiga su mamá! ¡Que Dios bendiga el diálogo! ¡Que Dios bendiga el pastor de Villaverde! ¡Aleluya! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Hay ropa en rojo que no se suena a mí! ¡Suscríbete! 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 Chico de la Manta Quillón le pide un creador a mí. Al siguiente dirijo, me dice... Te he acostumbrado a vivir en su presencia. Te he acostumbrado a vivir contigo. Te he acostumbrado a vivir en su presencia, porque tú eres mi padre y yo soy lo rico. Te he acostumbrado a vivir en su presencia. Me ha construido a mi lindo espíritu, me ha costumado a vivir en tu presencia, porque tú eres mi padre. Y yo soy tu hijo, tu hermano, soy mi hermano, yo. ¡Ole, dan, suerte a mi bebé! ¡Ale, dan, suerte a mi bebé! ¡De la matutaria! ¡De la matutaria! ¡De la matutaria! ¡Soleneza! ¡De la matutaria! ¡De la matutaria! ¡De la matutaria! ¡Soleneza! ¡Ale, dan, suerte a mi bebé! ¡Ale, dan, suerte a mi bebé! ¡Ale, dan, suerte a mi bebé! ¡De la matutaria! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!